¿Messi o Lewangolski? ¿Quién va a ganar, Chad? ¿Quién va ganando? ¡Grande, Probes! Gracias por los ocho mesazos Un abrazo, tío ¿Cómo va todo? Messi va ganando, ¿no? Messi, Lionel, ¿no? A ver, me sirve muchísimo Lionel Nada, este para adentro ¿Qué me dan sobre o algo? Ah, me dan el Messi cedido, no me sabía esta Ah, vale, 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 vale No sabía que daban el cedido Me sirve mejor que cualquier otra cosa